¿qué es? ¡No! ¡Saltate! A ver si va a ganar grita ¿Qué le vas a decir? No, no. ¿Estás bien? кусada ¿Estás muy mal? ¿E篤cas? ¿Reún? No, dale me gusta Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tilín? ¿Cómo estás, Tilín? ¿Estás bien? Muy bien, la cámara se me vea la gente. El Tilín. El Tilín con sus zapatos. ¡Fuku! ¡Ahhh! ¡Solidzu Fukú! ¡Vamos a ir hasta el tope, viejo! ¿Vas a regresar? en este lado en este lado representas tú 2921 1.520 5.5 5.5 5.5 5.5 1.1 1.1 No, para allá fue azul Sí, güey Estoy grabando, estoy grabando carne 3.5 1.1 1.1 1 2.5 2.1 3.2 4.1 1.2